Pues amigas, amigos, buenas tardes. Hay un lamentable accidente aquí en lo que es la calle Heroico Colegio Militar en la ciudad de Pénjamo. Y en la toma que realizo, ustedes lo pueden apreciar, pues hay una camioneta ardiendo en llamas. Es impresionante, caray, el fuego por completo ha consumido esta unidad motriz. De momento se ignora si dentro de la unidad hay alguna persona, el conductor, pues no, no sabemos. Pero la escena es verdaderamente impresionante. Escuchen, inclusive las explosiones que está generando, pues esta unidad de motor que, insisto, pues está ardiendo por completo en llamas. Escuchen. La humareda, pues es intensa, caray, qué impresionante. Esto es, amigas, amigos, vuelvo a reiterarlo, por la calle Heroico Colegio Militar, pues qué será en su entronque con una de las calles laterales hacia lo que es el lado oriente del negocio conocido como el Motel San Miguel, aquí en la ciudad de Pénjamo. La escena, pues es impresionante, en verdad, allá al fondo, pues observamos a elementos de la polipreventiva, ahí, ahí están, este, pues arribando otro buen número de uniformados. La circulación vehicular, pues está, está suspendida. Caray, qué impresionante, eh. Ahí en el acercamiento que realizo, pues se puede apreciar, pues aún, aún con más cercanía, como las llamas han consumido por completo ya esta unidad motriz. Muchísimas gracias a nuestro auditorio, que a través de sus llamadas telefónicas, a través de sus mensajes vía Messenger, vía WhatsApp, pues nos hacen, nos hacen llegar sus reportes, como en este caso, pues el que hoy nos ocupa, y que vuelvo a reiterar, es verdaderamente impresionante. Impresionante. Nos comenta nuestro auditorio que se escuchó un estallido fuertísimo, y pues acto seguido, pues el incendio de esta unidad motriz, pues todavía se siguen escuchando los estampidos. Voy a girar para que observen ustedes, como pues acá, este, está, está bloqueada la circulación vehicular, la unidad de polipreventiva, pues acordonando la zona, desde luego, con la presencia de, pues elementos de tránsito municipal. Ya se escucha por ahí un nulular de sirena, no sé si sea de bomberos o Cruz Roja. Estaba observando, por acá está mi compañero Juanito, el comandante de bomberos, y pues está muy a la expectativa de esta situación. Estaba observando, por acá está muy bien, se trata del camión de bomberos, bomberos y el comandante mexicano. Estaba observando, por acá está muy bien, se trata del camión de bomberos, bomberos y el comandante mexicano. Pues ya con la certeza de estos cuerpos de socorro, amigas, amigos, pues ya, ya podemos acercarnos con el permiso de la autoridad, un poco más. Y observar, observar, pues ya el trabajo de los heroicos bomberos, que pues prácticamente ya sofocaron el fuego, casi de, pues de manera, de manera rapidísima. Aún se escuchan los leves estampidos producidos por el fuego. Y efectivamente, pues se trata, como les decíamos en un principio, de una camioneta chica. Es al parecer de las conocidas como Chevrolet. Pues ya la acción inmediata de bomberos nos ha logrado sofocar, sofocar las llamas de esta unidad motriz. Reitero, se ignora, se ignora si dentro, pues pudiera haber estado alguna persona. ¡Suscríbete! 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 Pues que lamentable amigas, amigos Esta situación Que pues se está presentando Por allá al fondo Cruz Roja Mexicana Pues está atendiendo a una persona Ignoramos si pues sea producto De este incidente, de esta camioneta O si sea una situación Pues completamente diferente Ya el lugar, amigas, amigos Pues lleno, lleno de muchísima gente Se trata de un masculino Que está, insisto Pues siendo, siendo en estos momentos Interrogado y auscultado Por Cruz Roja Mexicana Por elementos de Cruz Roja Mexicana Allá al fondo, ¿acerto? Ahí está Ahí está la persona Está siendo interrogado también Por elementos de la polipreventiva En estos momentos Pero reitero No tenemos el dato Si esta auscultación Que le están haciendo a esta persona Usa barba, por cierto Tenga que ver con lo que Acontece aquí en esta camioneta Que se incendió Ahí está Ahí está la persona Pero desde aquí Pues no le observo Que tenga alguna alteración En su integridad física Sí 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 Gracias por ver el video.